Empieza el ciclo lectivo y bueno, por ahí la gente no cuenta con la documentación en tiempo como para poder hacer el trámite con mayor antelación. Recordemos que nosotros, justamente cuando empieza el ciclo lectivo, hay que renovar todo el tema de la tarjeta estudiantil para poder utilizar el abono estudiantil durante el presente ciclo. Por eso SAETA inició, digamos, este operativo a partir del 1 de febrero. Nosotros anunciamos y pedíamos a la gente que se acerque con anticipación porque siempre se produce este cuello de botella, digamos, esta cantidad impresionante de gente que llega para estas fechas, normalmente cuando empiezan las clases. Y bueno, por ahí no dan abasto las oficinas. Igualmente nosotros abrimos una oficina especialmente para este operativo en Peregrino 824. Esperamos, según nuestros cálculos, que van a ser 140.000 los trámites que se van a hacer. Estamos arriba de las 62.000 trámites ya a esta altura del mes. Y también para descomprimir, aprovecho la oportunidad como para avisarle, digamos, al vecino, a los usuarios. Vamos a abrir todo el mes de marzo. Vamos a trabajar también sábado y domingo de 9 a 17 en la sucursal del IPLibertad y en Peregrino 824. Así que bueno, esto va a ser bueno también como para que la gente cuente con esos dos días que pueda venir a hacer el trámite tanto por primera vez para aquellos casos que así lo requieran como para la renovación también de las tarjetas estudiantiles, ¿no? Los días sábados entonces quedan habilitados. ¿Por cuánto tiempo para que la gente pueda hacer este trámite? En principio van a estar habilitados sábado y domingo de 9 a 17 durante todo el mes de marzo. Pasamos en el IPLibertad y en Peregrino 824. Amén, digamos, del horario normal todos los días de semana, ¿no? Repasamos, ¿cuánta gente ya hizo el trámite? Estamos arriba de las 62.000 trámites al día de hoy.